Como la Policía de Tránsito brilla por su ausencia en sus recorridos por la principal avenida Rafael Melgar, los prestadores de servicios hacen y deshacen a su antojo con la circulación de los automovilistas, ya que se dan el lujo de boicotear el trabajo de la Policía de Tránsito, obligando a los conductores que circulan por esa arteria a detenerse mientras la larga fila de turistas recorren las calles. La comunidad externó su opinión al respecto, aludiendo que la autoridad debería hacer valer el que se utilicen los pasos peatonales o el puente para no entorpecer la circulación de los automovilistas. Aquí en la isla tenemos puntos estratégicos donde cada persona puede pasar, tenemos señalamiento, inclusive acá en el centro contamos con policías, ahora de esta persona que trae sus grupos y la está haciendo de policía, pues como que debe darle su espacio o su lugar a los policías que ellos se pongan a trabajar, si hay que ajustar las pilas, pues es mi punto de opinión. ¿Qué pienso? A ver, que está muy mal, ¿no? Porque hacen una gran aglomeración sobre la avenida principal de Cozumel y por eso hay un paso peatonal aquí en Punta Lagosa, ¿no? Sí, arriba del puente, el puente que sirve para cruzar todo el turismo que llega, desembarca aquí en Cozumel. No, pues sí, pues sí, a ver dónde están los de tránsito que se pongan a hacer su trabajo, a ver. Con imágenes de Adrián Betancur, informó para Notivisión, Landi Vera. Gracias.